¿Qué pasaría si un día, de pronto, en alguna ciudad del mundo, se diera un avistamiento OVNI, tal y como lo muestran las películas? Si de pronto, la nave nodriza que se ve en Día de la Independencia sobrevolara tu ciudad y fuese avistado por miles de personas, ¿cuál sería la reacción del gobierno o de la gente ante este espectacular avistamiento? Pues ya sabemos la respuesta a esta pregunta, porque sucedió el 13 de marzo de 1997 y no pasó absolutamente nada. No hubo un ejército de militares en formación listos para defendernos. No hubo aviones del ejército sobrevolando la amenaza. No hubo respuesta alguna del gobierno. Justamente ese día, entre los estados de Phoenix y Nevada, en Estados Unidos, y en Sonora, México, la noche del jueves 13 de marzo del 97, alrededor de las 7 pm o 7 de la noche, la gente comenzó a reportar una serie de luces en el cielo. Incluso, ya que aún no anochecía del todo, mucha gente logró ver un tipo de escuadra o ala delta volando en el cielo. Se podía distinguir la forma de dicho objeto sobrevolando el cielo, avanzando muy lentamente, pero a paso firme. Según testigos, este objeto era enorme, medía aproximadamente 1.5 km de ala a ala y emitía una serie de 7 luces en sus alas. No se podían ver detalles, estaba oscuro, pero se lograba distinguir la silueta del objeto con la poca luz que aún se percibía del anochecer. Mucha gente estaba preparada con cámaras y lista para mirar al cielo en familia, con bebidas y comidas al aire libre, ya que ese día, se esperaba el paso del cometa Hallibup y fue gracias a esto que se capturaron cientos de imágenes del objeto volador no identificado. Cuando la gente se preparaba para ver las estrellas, esperando el cometa, este objeto apareció, tapando a su paso la luz de las estrellas encima de la ciudad en su camino hacia las montañas de la zona. La gente comenzó a alarmarse, realizando cientos de llamadas al National UFO Reporting Center, que es la línea telefónica de la ciudad, para reportar avistamientos extraños en el cielo. La línea estaba saturada de tantas llamadas reportando este incidente. La torre de control del aeropuerto de la ciudad también recibió llamadas, pero en este caso, del comisario de la ciudad, el director de la escuela estatal, un policía de caminos, el sheriff, vaya gente con puestos serios para la ciudad, desconcertados por las luces que se observaban en el cielo. Esto no era un avión del ejército o de la policía. La policía no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. La forma del objeto era muy distinto al de un avión comercial, helicóptero o incluso de alguna aeronave militar. Si bien hay naves militares con dicha forma, como el B-2, el SR-71 Blackbird, ninguno de estos tiene las dimensiones del objeto reportado. El más grande de estos aviones mide 70 metros de ala a ala, pero este objeto tenía alrededor de 1.5 kilómetros, demasiado grande para cualquier aeronave conocida que haya sido hecha por el hombre hasta esa fecha, o incluso al día de hoy. Y lo más intrigante es que este objeto no emitía sonido alguno, sobrevolaba la ciudad en absoluto silencio o al menos no emitía ningún sonido perceptible para el oído humano. Según reportaron, no estaba volando tan alto como podría creerse. La gente sentía que podía lanzarle una piedra o alcanzarla con esta, o al menos esa era la impresión que dejaba por tan descomunal tamaño. En algún punto del avistamiento, las luces del objeto comenzaron a apagarse y prenderse lentamente, a moverse hacia abajo para después regresar a su posición original, como si se tratara de una nave exploradora que bajaba a investigar la reacción de la gente. Las oficinas de la policía estaban saturadas de llamadas, pero no hubo reacción alguna de parte de esta. Habían transcurrido casi dos horas a partir del primer avistamiento, y el objeto ya había recorrido aproximadamente 400 kilómetros. De Nevada hasta llegar a Phoenix, Arizona, siendo Phoenix una de las ciudades más importantes en Estados Unidos, con alrededor de 4 millones de habitantes en ese momento. Pero aún no había reacción de ninguna fuerza del orden. Hay un aeropuerto muy importante en Arizona, por lo que varios pilotos de las aeronaves que se aproximaban a dicho aeropuerto, llamaron a la torre de control para pedir información sobre las luces que veían en el cielo. Pero el operador en jefe de los controladores, si bien confirmó visualmente las luces, no registraba nada en su radar. Lo que fuera que estuviera ahí, no estaba siendo detectado por ningún instrumento con los que contaban en ese momento. Un objeto que medía aproximadamente 1.5 kilómetros de largo, con varias luces en sus alas, visible aparentemente a unos cientos de metros, no aparecía en el radar. El objeto continuó su trayectoria tranquilamente hacia las montañas, cruzando varios estados hasta llegar a la terapia con México, en Nogales, Sonora, culminando en Chihuahua, alrededor de las 10.30 de la noche. Para este momento, es cuando dejaría de ser visible. Aunque en Phoenix, alrededor de esa hora, 10.30 de la noche, se comenzaron a ver algunas luces nuevamente, pero estas actuaban de manera distinta. Se veían distinto y aparecían y desaparecían en cuestión de pocos minutos detrás de la cordillera. Era notoriamente un evento distinto al presenciado antes. Varios meses después del avistamiento de las luces de Phoenix, gracias a una publicación del USA Today criticando la nula reacción del gobierno ante este hecho, el gobernador de Arizona, Fifee Simonton, convocó una rueda de prensa para por fin explicar qué había sucedido y que ya tenían bajo custodia al responsable de las extrañas luces avistadas. Había muchos medios de comunicación, era un evento oficial, convocado por el representante del gobierno de Arizona. La gente tenía grandes dudas y expectativas sobre lo que el gobernador revelaría, cuando de pronto, el gobernador hace pasar a dos policías que tenían esposada a una botarga de un alienígena gris. Esto era una mala broma. Una broma hecha para desacreditar las publicaciones de los medios que criticaban las acciones del gobierno y que pedía respuestas sobre qué cosa es lo que se avistó aquel 13 de marzo del 97. Un intento por satirizar a todo aquel que tuviera alguna teoría conspirativa sobre alienígenas sobrevolando dicha ciudad y que se atreviera a cuestionar si el gobierno ocultaba información sobre el caso. El mismo gobernador, después de hacer aquella broma, comentaría que en realidad no saben qué pasó, pero que esperarían que la Fuerza Aérea diera alguna declaración sobre el caso. Curiosamente, pocos días después, la Fuerza Aérea declararía que todo se debió a una confusión y que lo que se había visto era una fase de la operación Snowbird. Dicha operación consiste en probar las bengalas disuasivas que disparan los aviones militares para defenderse de los misiles que los persiguen. Entonces, aquello que había visto la gente cruzar varios estados, iluminar el cielo por más de tres horas, no eran más que unas bengalas. Pero esto no tenía sentido. El reporte de la Fuerza Aérea indicaba que el ejercicio había sido a las 10 de la noche, cuando las luces fueron avistadas poco antes de las 7 de la noche. Este tipo de bengalas duran solo unos minutos en el aire. Las luces avistadas estuvieron presentes por horas. Las bengalas no mantienen una trayectoria fija y terminan bajando a tierra después de ser lanzadas. Su color es casi anaranjado y su tamaño no se compara con lo que se ve en el video. Las luces que se vieron en Phoenix cruzaron varios estados en línea recta y ocasionalmente bajaban para después volver a subir y colocarse en la posición que tenían previamente. El color es diferente al de unas bengalas, así que esta explicación no tenía sentido. Y más si recordamos que efectivamente hubo dos eventos registrados. Fue obvio que la Fuerza Aérea realizó el segundo evento, lanzando dichas bengalas para tratar de cubrir lo que había sucedido y engañar a la población. Las personas que pidieron una explicación al gobierno y que sugirieron que todo esto podía tratarse de un encuentro cercano del tercer tipo, fueron ridiculizadas y denostadas en los medios. Tratados como locos y arrebatados de toda seriedad. Solo por pedir una explicación sobre el tema. Y es aquí donde el tema se complica. En el año 2007, diez años después de aquel avistamiento, un documentalista contactó al exgobernador Fifee Symington para cuestionarlo sobre lo sucedido. Fue entonces que el exgobernador declaró que sí vio el objeto, vio las luces en el cielo. Describe exactamente lo mismo que todos los testigos describieron ver. Aquel objeto, en forma de escuadra, con luces fijas en sus alas, de una gran dimensión sobrevolando el estado. El exgobernador había sido piloto de combate en Vietnam en su juventud. Él tenía su propio avión, él conocía todas las reglas de vuelo, la física necesaria para volar un avión y todos los tipos de aeronaves que tenía el gobierno en aquel entonces. Era un hombre entrenado. Entonces, ¿por qué realizó aquella broma donde restaba importancia al evento? Aquella conferencia donde mostró una botarga de extraterrestre. Bueno, él declaró que lo hizo para mantener el control y evitar pánico entre la gente, ya que no había nada que hacer contra un objeto de ese tamaño. Hizo todo lo posible por mantener la calma entre la población, pero él mismo afirmaba que aquello que vio no pudo ser un objeto hecho por el ser humano. Simplemente, no existe la tecnología para crear un objeto de ese tamaño y que pueda sobrevolar una ciudad sin hacer nada de ruido y no ser detectado por los radares. Estas declaraciones de la persona encargada del estado en aquel entonces, de una persona preparada y que tenía conocimiento militar sobre todo tipo de aviones, no hizo más que agregar un aura de misterio al caso, que al día de hoy, sigue siendo uno de los avistamientos más claros, más documentados y menos explicados del mundo ovni. A la fecha, el gobierno estadounidense sigue sin aceptar que aquello fue algo desconocido. Mantienen la versión de las pruebas aéreas del ejército y que se trató de unas bengalas. Sin embargo, a través de los años, se han reportado en diversas partes del mundo objetos voladores muy similares en forma, aunque no del mismo tamaño, sobrevolando varias ciudades importantes del mundo. Así que, si alguna vez te has preguntado, ¿qué pasaría en una invasión extraterrestre? ¿Qué haría el gobierno para protegerte? Ya sabes la respuesta. Absolutamente nada. Lanzarían versiones falsas para mantenerte controlado. Pero, ¿tú qué crees que pasó realmente? ¿Crees que exista la posibilidad de que el gobierno haya tenido conocimiento de seres fuera de este mundo, que pasarían por esta ciudad y que solo tenían que abrirle espacio? Pero como la gente se dio cuenta, lanzaron una operación para poder encubrir y dar una explicación a lo que la gente había visto. ¿Crees que el gobierno no sepa realmente qué fue lo que sucedió en Arizona ese día? ¿Será que todo lo que la gente reportó fue solo la imaginación de cientos de personas y se confundieron con unas simples bengalas? ¿Crees que esto fue una prueba más del proyecto Bluebeam? Proyecto que supuestamente es desarrollado por varios gobiernos del mundo donde proyectan imágenes para cambiar el comportamiento de la gente y así tener otro medio de control. Dime si te gustaría que ahondara más en esta teoría. Me gustaría saber tu opinión. ¿Ya conocías este caso? Déjame tus comentarios y muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Yo no estaba esperando ver nada porque estaba mirando por él a Luque, y luego todos lo que había visto, estas personas en el área de la zona zona del 51, estaba allí un montón de gente allí, pero todos pensaban, mira eso chefe. Y volviendo a ver, y teníamos hacia cerrar y asorodos de las colabas cam道as, caminando hacia el mixteo. ¡Gracias!